¿Qué tal? Buenas tardes, que Dios los bendiga. Gracias por la delicadeza de acompañarnos en esta tarde. Bueno, nosotros somos un grupo de pastores que estamos representando a la Iglesia Cristiana Evangélica de aquí de la ciudad de Salto y la verdad es que nos gustaría expresarnos con respecto a la situación que estamos viviendo que es de público conocimiento, ¿no? Es decir, en un primer momento lo primero que queremos dejar en claro es que nosotros nos adherimos al protocolo establecido por el municipio a través del señor Intendente. Sí nos gustaría aportar herramientas que contribuyan a mantener la calma y la paz en los hogares de nuestra ciudad. Somos conscientes de la gravedad de esta situación y adherimos a las medidas de precaución establecidas por el Ministerio de Salud. Sin embargo, creemos que puede ser una gran oportunidad para acercarnos a Dios. Nosotros profesamos nuestra fe en Dios, en el Dios vivo, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el Dios que nos permite levantarnos cada mañana. Y creemos que en esta ciudad de Salto necesitamos que la gente sepa que ese Dios tiene vigencia hoy. Y recordar que Él nos dejó escrito para todos nosotros, los que creemos, los creyentes, palabras de fe, palabras de esperanza para cuando llegara a nuestras vidas la aflicción, el temor, el miedo y que todo estará bien si nos cuidamos los unos a los otros, si tomamos la medida de precaución que ya están establecidas en el protocolo. Somos conscientes de esta situación, pero también tenemos en claro que nuestras vidas están en las manos de Dios. Y a Él tenemos que clamar, orar, pedir. Por todos nosotros, pero también por nuestros familiares, nuestros seres queridos, por todos los que están sufriendo, por aquellos que tienen familia en el exterior, principalmente también por todos aquellos que trabajan en el servicio a la comunidad. Hay mucha gente que está trabajando al servicio de esta comunidad. Podemos decir médicos, enfermeras, bueno, recolectores de residuos, los bomberos, la policía, la gente de tránsito. Mucha gente está involucrada en el servicio a esta comunidad y si bien ellos también adhieren al protocolo, es evidente que no pueden dejar de hacer su trabajo. Trabajo que valoramos y apreciamos. Digamos que lo que queremos en esta tarde básicamente es dejarle a esta ciudad de Salto una palabra de parte de Dios. Una palabra que los ayude a entender que nada es casual y que a veces Dios permite estas situaciones para que podamos acercarnos a Él. Por eso queremos compartirles una palabra que se encuentra en el libro de Crónicas. El segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice Y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja sus malos caminos, yo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es una palabra de esperanza, de fe, de un Dios que no está interesado en castigarnos ni poner en nosotros una mochila o una carga más pesada de la que podamos llevar, sino que todo lo contrario. Yo creo que esta es una gran oportunidad para poder recuperar esa relación de familia, restablecer los altares familiares en las casas, en los hogares, volver a recuperar esa comunión que debiera haber y que nunca debió haberse perdido entre padre e hijos, esposo, esposa, familiares. Creo que aún los medios que tenemos a nuestro alcance van a servir para alentarnos mutuamente a través de un mensaje de texto, una llamada telefónica. Y con respecto a nuestra actividad como iglesia, bueno, seguramente tendremos que ser, junto con los pastores, amigos, acá que estamos muy ingeniosos, muy creativos, para ver cómo hacemos para no dejar de recibir esa palabra que tanto nos hace falta, que tanto bien nos hace, sin tener que reunirnos en las iglesias. Bueno, yo creo que cada pastor buscará una estrategia, una forma, una manera para mantener la comunión con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros. Entendiendo que la ayuda espiritual es el mejor remedio para mantener la confianza y seguridad de que Dios está al control. Y también queremos contribuir con un número, un número que le hemos llamado el Sentinela, que es el 2474-41511. Ese es un número de teléfono que va a estar disponible las 24 horas del día. Este es un número que, de algún modo, representa a la Iglesia Cristiana Evangélica aquí en Salto. Los pastores vamos a estar atendiendo ese teléfono, llevando la ayuda espiritual allí donde haga falta, allí donde esté la urgencia, la necesidad. Bueno, nos hemos puesto de acuerdo en este sentido. Por eso, no tengan dudas en llamar. 41511 es el número del Sentinela. Las 24 horas del día esta línea estará abierta para recibir pedidos de oración, pedidos de ayuda espiritual, si hay que ir a visitar a alguien, si hay que ir a un hospital, donde sea. Nosotros entendemos como Iglesia del Señor, como Iglesia de Jesucristo, que este es el momento de ponernos al servicio también de la comunidad. De manera tal que lejos nosotros de contradecir los protocolos y las decisiones que se han tomado, no sólo que nos adherimos, sino que además queremos contribuir, ayudar desde nuestro lugar de fe sin, lógicamente, transgredir ninguna de las normas establecidas. Así que en esta tarde yo le agradezco profundamente al Canal 6, a las radios que van a estar de alguna manera reportando este comunicado porque queremos llevar tranquilidad, queremos llevar paz, queremos llevar templanza, queremos llevar una palabra que de alguna manera nos haga entender que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? de modo que tenemos que mantener la calma, alentarnos mutuamente, usar todos los medios que tenemos a nuestro alcance para ahora más que nunca usar el Facebook, el WhatsApp, bueno, Instagram, todas las herramientas, los instrumentos que tenemos para mandarnos mensajes, mensajes de fortaleza, mensajes de fe, mensajes de esperanza. El problema ya lo tenemos y el problema no necesita ser sobredimensionado, no necesita ser exagerado, ya está, es una realidad, pero nosotros tenemos que hacerle frente con lo que tenemos y ¿qué es lo que tenemos? Nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra convicción de que Dios está al control. Así que en esta tarde les agradecemos profundamente, yo le doy gracias a Dios por mis compañeros, hermanos, pastores, amigos, con los que hemos tomado la decisión de ponernos a disposición de esta comunidad, de esta sociedad de Salto para contribuir en lo que esté dentro de nuestras posibilidades. Que Dios los bendiga, muchas gracias al Canal 6, muchas gracias a las radios que van a estar de alguna manera transmitiendo este mensaje y estamos a disposición, no tengan duda, los pastores de Salto no estamos para ser servidos sino para servir, así como Jesús dejó establecido en su premisa. Que Dios los bendiga, muchísimas gracias y buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!